petroecuador cumple cronograma para despachar gasolina super premium 95 ep petroecuador informó que continúa trabajando en la preparación logística para despachar gasolina super premium 95 que reemplazará desde la última semana de octubre a la super 92 con mejoramiento de características que benefician a los motores de los vehículos y al medio ambiente la importación se realizó a través de una licitación pública con la consiguiente adjudicación el pasado 8 de agosto para una provisión total de un millón 770 mil barriles del derivado a la compañía tartan oil con la entrega de seis cargamentos de 295 mil barriles cada uno super premium 95 al igual que la gasolina super 92 tendrá un precio liberado de acuerdo al reglamento para la fijación de precios de derivados y el valor del galón fluctuará según las condiciones del mercado internacional